hola amigos en este vídeo os enseño cómo vender el lg es gracioso por 900.000 muy fácil lo que tenemos que tener es el taller de la arena y tenemos que tener al menos como mínimo el mecánico de bennys que es quien modifica los vehículos de bennys vale tenemos que tener también la ayuda de un amigo yo estoy en sección por invitación y tengo aquí a mi amigo epg que lo he invitado al taller vale un saludito y muchas gracias a nuestro amigo epg lo que tenemos que hacer es nuestro amigo epg se irá a la misión del robo de titanes y pondrá como accesibilidad cerrada nuestro amigo epg lo que hará es esto botón opción online actividades jugar actividad creada por rockstar misiones robo de titanes se irá ahí a la configuración vale cuando esté en la configuración pondrá accesibilidad cerrada y nos tiene que avisar nuestro amigo ya nos acaba de avisar de que está en el robo de titanes entonces yo me monto en el vehículo le doy flechita a la adresa para entrar en el taller recordar que estamos en sección por invitación vale nuestro amigo está en la misión vale como he dicho vale no salió esta la misión entonces yo le tengo que aquí me voy a vender le doy al equis le doy otra vez y nos quedamos aquí vale aquí que dice seguro que quiere vender este vehículo nos quedamos aquí y yo lo que hago ahora es que el día botón opción me voy a amigo le doy aquí a nuestro amigo epg vale le doy unirse a la partida y me quedo en esta alerta ahora en esta alerta le digo ya a nuestro amigo que abandone y cuando nuestro amigo esté ya en nuestra sala de pie vale nuestro amigo dice que ya está aquí al lado nuestra de pie vale más o menos pues lo que tenemos que hacer ahora amigos muy importante este paso tenemos que darle al equis dos veces o sea una vez para aceptar esta alerta y la otra vez rápidamente es para vender el vehículo vale a cero euros y nos faltará otra alerta que aceptaremos después a los tres segundos después fijar entonces yo le doy xx y me espero aquí dos o tres segundos y le doy como veis pantalla brillante a fin y nos manda aquí si todo ha salido bien vale nuestro amigo tiene que estar por ahí yo disfrecita la derecha para entrar en el taller vale si todo salió bien ahora lo veremos vale si no pues lo volvemos a repetir porque habremos fallado en lo de x x igual amigos entonces ahora lo que hacemos es le damos aquí al equis mejora de venir le damos al equis equis y nos quedamos aquí el y personalizados quiere aplicar esta mejor nos quedamos aquí van amigos no le damos cinco segundos aquí vale 8 por ahí vale y le damos círculo 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 salir del taller si todo ha salido bien no tiene que aparecer en pantalla de azul negro como me ha dado ahora mismo y arriba de esas 904 mil que es lo de la mejora vale perfecto me ha ingresado la mejora si os vuelve allí a los aparcamientos no nos ha salido vale habéis fallado lo de x x pues lo tenéis que volver a repetir yo recomiendo amigo que hagáis esto por lo menos cuatro o cinco veces vale pero no no hacerlo muchas veces más al día porque os pueden salir límite de venta vale quien haya vendido anteriormente más vehículos pues hacerlo dos o tres veces vale dos o tres veces al día pero yo como lo he hecho una vez pues puedo hacerlo cinco veces más por lo menos que no me va a salir límite de venta vale y es matrícula limpia ya que le deje reacción si tiene su matrícula limpia vale pues nada amigos espero que les haya gustado el vídeo que se suscriba y que le de me gusta que activé la campanita de notificaciones para que esté visto al momento de los vídeos que estuvo un saludito amigos y hasta la próxima adiós amigos